La serie de Falcon and the Winter Soldier ya está más cerca que nunca y bueno todos vamos a poder verla en la plataforma de Disney Plus y por lo poco que sabemos de la serie va a tratar de que el escudo del Capitán América llega a manos del gobierno el gobierno se lo da a un super soldado en este caso que es John Walker muy reconocido en los cómics y si no lo conoces te dejo un enlace en alguna esquina de este video para que puedas reconocer a John Walker o mejor conocido como US Agent en esta ocasión tenemos un video filtrado que muestra algunas escenas de acción para la serie que podrían interesarte así que comenzamos Como recordamos en la cinta de Avengers Endgame en el 2019 el Capitán América le entrega su escudo a Falcon y a partir de ahí surge la nueva serie Falcon and the Winter Soldier que pensamos que podrían darle el escudo del Capitán América al soldado de invierno y podría ser otro personaje que hemos estado esperando mucho pero en esta ocasión Sam Wilson se queda con el escudo y van a vivir muchas aventuras bueno capturando a maleantes destruyendo células criminales entre muchas otras cosas más que vamos a apreciar en esta serie pero bueno todo tiene su origen en este caso como les comentaba posiblemente el escudo se lo entregue el gobierno a US Agent que va a ser el nuevo protector de todo Estados Unidos con el escudo representativo del Capitán América y posteriormente podría pasar a manos de Sam Wilson bueno como la serie ya está casi por finalizar y ya está cerca de estrenarse encontramos navegando por internet una escena que han grabado a distancia y bueno podemos comprobar que el Capitán América y el soldado de invierno van a rescatar a unas personas de un vehículo blindado y hay algún personaje quizá de mucha importancia quien se encuentre porque en una parte del video vemos que se detiene a platicar con él la escena realmente es muy corta son solamente como 30 segundos y vemos al soldado de invierno y a US Agent platicando con algún personaje importante que sale de ese vehículo aún no sabemos mucho de qué se trata o de qué relata la serie pero bueno esta es una escena que han filtrado del set de rodaje y para que no te desesperes ya tenemos fecha confirmada para el estreno de esta serie pues según algunas fuentes que tenemos por internet se menciona que la serie Falcon and the Winter Soldier saldrá el 25 de agosto en la plataforma de Disney Plus pues bueno sabemos que las aventuras del universo cinematográfico de Marvel aún continúan y no solamente con esto ya que la próxima serie a estrenarse es Wanda Visión que también es otra serie que estamos esperando con muchas ansias ya que se ha hablado que la serie va a tratar sobre un mundo que crea Wanda con visión que no es realista en lo absoluto pero bueno amigos hasta aquí esta noticia de hoy si te gustó este video regálame un gran bata y pulgar arriba apóyame compartiendo este video con tus amigos suscríbete a mi canal para recibir más noticias y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes te hablo de tu último amigo y sin nada más por el momento soy Wilter hasta la próxima ¡Gracias!